Este video contiene spoilers del manga de Shingeki no Kyoin, por lo cual si sigues el anime, pues te veo otro día. Si estás esperando el capítulo completo, pues ya debe salir pronto, ya han salido los primeros spoilers. Y pues si quieres enterarte de lo que está ocurriendo ahora mismo, que es verdaderamente interesante. Entonces pues quédate, vamos a empezar la conversación del capítulo 119 de Shingeki no Kyoin. Por fin han salido muchas cosas interesantes que apuntan que estamos cerca del final de la historia. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Las páginas muestran como Eren está corriendo desesperadamente y Gaby tiene una de esas pistolas que estaban utilizando los guerreros marleanos para matar titanes. De hecho, Pic tenía en su torso estas armas y Theo Magath empieza a disparar con ellas. Lo interesante es ver cómo queda esta arma tirada y Gaby nuevamente agarra el viaje que tenía, el viaje de aceptación y lo rompe. O bueno, quizás no, porque no sé el contexto real de todo esto. Y le dispara a Eren en la cabeza y le da y le explota la cabeza a Eren. De verdad, no sé si Eren murió. Realmente creo que no, porque como vimos, Reiner puede utilizar... Perdón, es que estoy enfermo. Reiner puede utilizar, transferir su poder al cuerpo del titán si se transforma, a pesar de que ya haya recibido el daño. Bueno, entonces Eren con más experiencia, ya con más años, me imagino que ya puede dominar esta parte. Y de hecho estaba presente cuando vio que Reiner puede utilizar esa habilidad, por lo cual me parece que sí la puede adoptar. Entonces sí sería interesante ver qué va a pasar con él. Esto de qué va a pasar con Eren lo vamos a tener hasta el próximo mes, porque justo así termina este capítulo del manga. Y otra cosa es que Gaby ya tenía en mente el hecho de matar a Eren. De hecho, cuando se sube después del arco de Marley, cuando decide subirse al dirigible, es precisamente porque está buscando dispararle a Eren. Y utiliza sus conocimientos del rifle, así como le disparó a Sasha, justo ese rifle y justo esa acción la quería hacer contra Eren. Y por fin la concreta. Verdaderamente es interesante y es impactante ver a Sig Jaeger tirado, extendiendo la mano afuera del titán, tratando de tocarlo para activar el retomar de la tierra. O no sé si ya se activó, pero sí, es interesante ver el contexto. De hecho hay detalles que hacen creer que posiblemente no se trate de algo real. Porque hay que recordar que al principio a Eren, porco Galearco de esta forma le muerde el pantalón. Y si vemos el pantalón de Eren está completo, incluso tiene zapatos. Entonces sí, posiblemente no sea algo real, o sea una visión del futuro, no lo sé. Pero posiblemente ya haya pasado algo, porque como te digo, son las últimas páginas del capítulo. Entonces no sabemos qué pasó en las 42 páginas anteriores. Ok, entonces necesitamos saber qué pasó en las 42 páginas anteriores. Pero sí es algo súper importante. Y de verdad que yo estaba saliendo del cine y ¡bum! sale todo esto. Entonces pues dije, esto es muy importante y hay que empezar a comentarlo. Y pues ya sabes, cualquier cosa te veo en mi Twitter. Y pasándolo a la otra parte que es igual de importante, la otra parte de igual es importante. Es el hecho de que Sig Jäger grita y transforma a todas las personas que habían bebido su suero espinal. Transformando a Falco Gleis por fin en Titán. Y supuestamente en el proceso también se muere Colt. De hecho el título se llama Hermano Menor y Hermano Mayor. Haciendo referencia tanto a Sig y Eren como a Colt y Falco. Por lo cual realmente se me hace un capítulo de estos increíbles e imperdibles. Quizás de los mejores que ha salido últimamente. Entonces sí, por fin Sig ha utilizado su poder para transformar a todos. Y destruir claramente a Marley. Wow, de verdad que ha sido impactante. Sinceramente ha sido muy impactante este capítulo. Y ya no puedo esperar para saber qué va a pasar. Ya lo quiero completo y pues ya en mi Twitter está todo.